Tercer día de nuestra novena, segundo dolor de María, la huida a Egipto, del Evangelio según San Mateo. Cuando se fueron los reyes magos, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó, todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde recibió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este segundo dolor de María está el dolor de los desplazados, el dolor de tener que salir de la propia tierra y tenerse que desprender de lo que es la propia identidad, porque hay amenazas de muerte. Hoy miremos en este dolor de María, en esta huida a Egipto, el dolor de todos los desplazados que tienen que salir de su tierra y todos aquellos que vagan por nuestro país, tantos venezolanos, tantas tornas que salen de sus veredas, de sus rincones, porque hay amenazas contra ellos, porque la vida se ha vuelto incierta, porque no tienen seguridad de que pueden salir adelante, porque es mejor correr riesgos que hacer otra cosa. Por eso, este también es el dolor, el dolor de María. María es la mujer que en medio de sus dolores nos enseña a nosotros algo muy especial, a mantener la esperanza, a seguir adelante a pesar de la adversidad. ¿Qué hay que hacer cuando somos desplazados? Preservar la vida, darle gracias a Dios de aquello que nos ha dado y cuidarla, y por eso no enfrentarnos a los violentos. No se trata de enfrentar al violento con una violencia más grande. María y José asumieron la responsabilidad que tenían. El ángel es aquel que viene precisamente a mostrarle a uno el camino, el que le da a uno el aviso, el que le ayuda a uno a preservar la vida y la existencia. Muchas personas cumplen esa tarea en nuestra vida, y es necesario que sepamos acoger la palabra del ángel, porque en ella está la palabra de Dios. Y por eso, José no duda. José es el hombre justo, y es justo por una razón muy sencilla, porque aprende a ser el hombre obediente. El hombre que sabe aceptar lo que Dios le pide sin ponerle resquemores, sin enfrentarse a nadie más, sin volverse el hombre grosero ni hiriente. Por eso, cuando todavía era de noche, cuando las cosas eran difíciles, tomó al niño y a su madre, y se fue a Egipto, a donde se quedó hasta la muerte de Herodes. Herodes era un hombre que estaba resuelto a todo, y que no tenía miedo, incluso había matado a dos de sus esposas y a dos de sus hijos, porque tenía la presunción de que podían destronarlo o que podían levantarse contra él. Y ya lo había hecho. Por eso, ante esta situación, María y José emprenden el camino a un lugar seguro, mientras pasa la adversidad. Muchas son las personas que sufren, y que pasan por dolores y sentimientos de estos. Es necesario que nosotros sepamos comprender ese dolor de los demás. A veces, el dolor de tantas personas nos hace a nosotros indiferentes, y por eso muchas veces no comprendemos lo que otra persona está sufriendo o pasando. Desprenderse de su propia tierra, de sus propios amigos, de su propia casa, tener que abandonar toda la carrera, dejar las cosas e irse a un lugar donde no se sabe cómo va a ser el futuro, ese es un dolor que se lleva en el corazón. Pero cuando sabemos superarlo, nos da la alegría y la fortaleza para seguir adelante. María y José supieron enfrentarse al desplazamiento. Y en medio de esto, mantienen la confianza puesta en Dios, de que poco a poco les irá revelando el camino que sigue, la tarea que deben enfrentar y la fortaleza que deben tener. Oración a Nuestra Señora de los Dolores Dios nuestro, tú que quisiste que la vida de la Virgen estuviera marcada por el misterio del dolor, haz que caminemos con ella por el sendero de la fe, y unamos nuestros sentimientos a la pasión de Cristo, para que se transformen en motivo de gracia e instrumento de salvación. Madre, llena de dolor, haced que cuando expiremos, nuestras vidas las entreguemos en las manos del Señor, así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre. Amén. Amén.